¡Hola mis socióticos! ¿Qué tal están el día de hoy? Espero que estén súper bien el día de hoy. El video es tu youtuber según tu día de cumpleaños. No olvides comentar aquí abajito qué día cumples. Yo les daré muchos corazones a algunos socióticos que lo hagan. Déjame un gran like si te gusta este tipo de videos aquí en el canal. Y recuerda suscribirte al canal que estamos muy cerquita de llegar al millón de socióticos. Ahora sí, comencemos. Si tu día de cumpleaños es el día 1, tu youtuber es Nando de Yolaventuras. Dime de Luna 10 qué tanto te gustan las bromas que Nando le hace a Yoló. Deja tu respuesta aquí abajito. Si tu día de cumpleaños es el día 2, tu youtuber es Mariana de Yolaventuras. Solo los verdaderos niñitos responderán esta pregunta. ¿Qué día subió su primer video en su canal de YouTube? Si tu día de cumpleaños es el día 3, tu youtuber es Alejo Igoa. ¿Sabías que Alejo hace un tiempo tuvo un shippeo con un youtuber famoso? Trata adivinar cuál era ese shippeo. Si tu día de cumpleaños es el día 4, tu youtuber es Amara qué linda. Si tú eres un gaticornio de corazón sabrás que Amara entró a la universidad. Trata adivinar qué está estudiando. Si tu día de cumpleaños es el día 5, tu youtuber es Germán Garmendia. Si a ti te gusta ver los videos de Germán, taré tu comentario ese emoji. Les daré corazón a algunos sociéticos que lo comenten. Si tu día de cumpleaños es el día 6, tu youtuber es Sofía Castro. Solo los morchis que conocen muy bien a Sofía sabrán responder esto. ¿En qué año se grabó el último capítulo de Oxigenados Squad? Si tu día de cumpleaños es el día 7, tu youtuber es Katie Angel. Veamos qué tan preciósura eres. ¿Cuándo es el aniversario de casados de Katie y el oso? Si respondes correctamente te daré un corazón. Si tu día de cumpleaños es el día 8, tu youtuber es Lina Vallejos. Trata adivinar cuál es el cumpleaños de Lina. Solo los lináticos que la conocen muy bien lo sabrán. Si tu día de cumpleaños es el día 9, tu youtuber es Leila Zarr. Si tú eres un Lely Lover de verdad, trata adivinar cuál es la comida favorita de Leila. Veamos qué tan Lely Lover eres. Si tu día de cumpleaños es el día 10, tu youtuber es Daniela Calle. Solo los cachis de corazón sabrán responder esto. ¿Qué días subieron el video Calle y Poche donde confirman su relación? Veamos qué tanto las conoces. Si tu día de cumpleaños es el día 11, tu youtuber es La Divaza. Si tú eres un fan de los videos de La Divaza, dime cuál es tu video favorito. Los estaré leyendo a todos. Si tu día de cumpleaños es el día 12, tu youtuber es Kimberly Loaiza. ¿Sabías que Kim tiene dos hermanos? Si tú eres una lindura de corazón, te reto adivinar cómo se llaman. Si tu día de cumpleaños es el día 13, tu youtuber es La Guapurita Yuya. Te reto adivinar cómo se llama la marca de cabello con la que Yuya ha colaborado en muchas ocasiones. Si tu día de cumpleaños es el día 14, tu youtuber es Lulu99. Solo los lulutubers de corazón sabrán responder esto. ¿Cuántos años tiene Lulu de tener a su gatita campanita? Si tu día de cumpleaños es el día 15, tu youtuber es Karen Polinesia. Veamos qué tan polinesio eres. ¿Cuál de los tres hermanos no le gusta la mayonesa? Deja tu respuesta aquí abajito y les daré muchos corazones a algunos socióticos. Si tu día de cumpleaños es el día 16, tu youtuber es Juan de Dios Pantoja. Si tú eres un Pantojita que sigue a JD Pantoja desde sus inicios, sabrán cómo se llaman sus perros. Veamos qué tan Pantojita eres. Si tu día de cumpleaños es el día 17, tu youtuber es Panda. Dime aquí abajito en los comentarios de Luna al 10 qué tanto te gustan las ocurrencias de Panda. Los estaré leyendo a todos. Ocióticos, es momento de adivinar la canción con nuestro amiguito ociótico Tararín. Él les va a traer en una canción y ustedes deben adivinar qué canción es. Y esa fue la presentación de nuestro amiguito ociótico Tararín. Si tú sabes qué canción Tararín, no olvides dejar la respuesta aquí abajito en los comentarios. Estaré muchos corazones. Si tu día de cumpleaños es el día 18, tu youtuber es Ami Rodríguez. Solo un terrícola de verdad responderá esta pregunta. ¿Cuántos años tiene Ami en YouTube? Veamos quién lo podrá adivinar. Si tu día de cumpleaños es el día 19, tu youtuber es Javier Ramírez. Si tú eres un Javier Ladino, veamos si puedes responder esto. ¿Cómo se llama el canal secundario de Javi? Si tu día de cumpleaños es el día 20, tu youtuber es YOLO. Veamos qué tan YOLO, TROLO, YOLITA de corazón eres. ¿Qué día es el cumpleaños de YOLO? Les daré corazón a algunos socióticos que respondan correctamente. Si tu día de cumpleaños es el día 21, tu youtuber es Mariale. ¿Sabías que Mariale tiene 10 años en estar en YouTube? Trata a adivinar qué día los cumplió. Veamos qué tan amorcito eres. Si tu día de cumpleaños es el día 22, tu youtuber es Kika Nieto. Solo un pingüí que conoce muy bien a Kika sabrá esto. ¿Cuál es el color favorito de Kika? Si tú sabes la respuesta, déjala aquí abajito en los comentarios. Si tu día de cumpleaños es el día 23, tu youtuber es Leslie Polinesia. Trata a adivinar esto. ¿Cuál de los tres hermanos le encanta la pizza? Veamos qué tan Polinesio eres. Si tu día de cumpleaños es el día 24, tu youtuber es Sandra Cires Art. Si tú eres un loquito contento, sabrás responder esta adivinanza. ¿Cuántos idiomas habla Sandrita? Si tu día de cumpleaños es el día 25, tu youtuber es Mis Pastelitos. Si a ti te gusta ver los videos de Gris, trata a adivinar esto. ¿Cuántos años tienen de casado Gris y Charlie? Si tu día de cumpleaños es el día 26, tu youtuber es Eddie Escabeche. Veamos qué tan Escabeche eres. ¿Cómo se llama el canal secundario de Escabeche? Si tu día de cumpleaños es el día 27, tu youtuber es Angie Velasco. Solo los que conocen muy bien a Angie podrán responder esto. ¿Sabías que Angie intentó hacer Coca-Cola en su casa? ¿Y tú crees cómo les salió el resultado? ¿Bien o mal? Si tu día de cumpleaños es el día 28, tu youtuber es KarastinGeek. Trata a adivinar cuántos canales tiene Liz. Veamos qué tan crafter eres. Si tu día de cumpleaños es el día 29, tu youtuber es Brian Escabeche. Si tú formas parte del escuad Escabeche, podrás adivinar esto. ¿Cómo es el nombre completo de Brian? Si tu día de cumpleaños es el día 30, tu youtuber es Rafa Polinesio. Veamos qué tan Polinesio eres. ¿Cuál de los tres perritos entre Aria, Claire y Coco es el menor? Si tu día de cumpleaños es el día 31, tu youtuber es Poché. Solo un caché de corazón responderá esta pregunta. ¿Cuál es el mes de cumpleaños de Poché? Y bueno mis océticos, este video ha llegado a su final. Espero que les haya encantado. Y si fue así, no olvides apoyarme dejándome un gran like y suscribiéndote al canal para que muy prontito lleguemos a un millón de océuticos. Estoy muy agradecida por todo el apoyo que todo este tiempo me han brindado a lo largo de este camino. Gracias mis océuticos por hacer parte de esta familia la mejor de internet. Ya casi seremos un millón. Solo ustedes pueden hacer realidad este sueño. Y los saluditos de este video son para... Nerea Vivas Carlos Alfredo José Lozano Rocío Lobaysa Pro Genesis Orozco Tiffany Cabrera Alison Ceballo Osiris Aguilar y su prima Fátima Jealdin Elliot Hanna de León Yosmeli Vera Censurado31 Peymar Caguaya Los Amo Polinesios Judith Ñanco Mati Gamer Mari Bustamante Emanuel Hernández Ana Zabebet Laila García It's My World Jennifer Mateos Andrés Pérez Oscar Ramírez Erika Piñate Ana Lucía Jime Kiwi Suri de la Osa Cristian Rodríguez María Guayo Kay Tips Y Pilar Pereira Y esos fueron los saluditos de este video. Si tú quieres un saludito de mi próximo video lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal de Jonathan GC y comentar en su último video que vas de parte de Yuosio. Y antes de finalizar este video Mis Ocióticos ayuda a Sandrita a encontrar a Karim. ¿Cuál es el camino correcto? Ahora sí mis Ocióticos hasta aquí ha llegado el reto de hoy. Les mando muchos besos y abrazos y recuerden que los amo muchísimo y nos vemos en un próximo reto.